Oribe no es un jugador nacido en América, como todo el mundo piensa, y obvio que es distinto. Si tú me dijeras que en su momento el jugador temo blanco, que es un referente 100% del Club América, pues se hubiera ido a la América, pues entonces sí te brinca. Pero Oribe es un jugador importante, fue un jugador importante en estos cinco años que duró su ciclo en América, pero no es un referente del club. Sí es el capitán junto con Paul y junto con Marchesin, pero bueno, reitero, son decisiones que tome un jugador, la cual no vamos a acuartar, nosotros seguiremos trabajando para que la afición siga apoyando al que viene, y la afición así debe ser, hoy hay ídolos, mañana serán otros, pasarán, quedará gente en la historia del club que obviamente la gente seguirá aplaudiendo, yo creo que la gente debe estar contenta con lo que le entregó Oribe, con la determinación, con siempre su entrega y su determinación, y ahora van a apoyar a otros que están dentro del cartel. Ayer decía Oribe que después de selección mexicana, llegar a Chivas es llegar al equipo más importante de México, ¿son palabras quizás injustas para la afición americanista que lo apoyó? Cada quien dice lo que quiere, yo siempre he dicho, para mí hay equipos muy importantes en México, pero el América está en otro nivel. Oye Miguel, ahora que te llevas a... ...de Oribe decía Baños que solamente si había salidas iba a llegar incorporaciones, ¿se espera algún refuerzo allá? Vamos a ver, sí, como lo hablamos con Santiago en su momento, si el equipo se había armado por algún jugador que saliera, íbamos a empezar a buscar gente.